Hola amigos de Youtube, en este vídeo que fue improvisado, el cual es relleno puro, al 100%, xd, bueno quiero decirles que muchas gracias, ya somos más de 800 suscriptores, gracias a, ustedes, en serio muchas gracias, su apoyo es muy valioso, así que pueden comentar, que sección quieren ver o que tipo de vídeos, bueno ya saben que me lo pueden decir en los comentarios, bueno gracias, disfruten el resto del vídeo. Recuerden que es de suma importancia comentar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno eso fue todo, hasta el próximo vídeo.